Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de T Les habla su amiga Janet Jiménez Y el día de hoy andaba haciendo contenido para este canal Y ustedes saben que esta semana toca de maquillaje Y pues se me ocurrió también traerles este De como usar nuestro blush en crema chicas Pero antes de eso recuerda que si no estas suscrito a mi canal Te suscribas, prendas esa campanita Y pues me sigas por mis redes sociales Que andamos siempre super activas chicas Y no se te olvide dejarme ese comentario Para que así nuestro Youtube se de cuenta Que nuestro canal les esta gustando Lo pueda recomendar Y así podamos crecer un poco mas chicas Entonces pues dije Yo cuando empece tenia problemas Como usar mi rubor Y no se diga en crema Yo siempre use el polvo Entonces dije les voy a traer Ya que tengo este también ruborcito En crema de milk Me vino en una muestra De un maquillaje que yo había agarrado en el mall Entonces hay tres maneras de aplicarlo chicas Y ya depende de tu tipo de rostro Ya depende de como tu te guste Es como tu lo vas a estar usando Yo ahorita no traigo base Me faltaria la base Pero como les quiero mostrar Las tres diferentes maneras que hay Pues me lo voy a retirar inmediatamente Entonces quiero que ustedes vean Entonces primero es como que una sed Aquí y lo ponemos así Esta es la primera Ustedes lo pueden difuminar Con una brocha Con una esponjita De esta manera Entonces es como que le dan Un alzado a su rostro Así Y De otra manera Que era la que yo primero empecé Y la que yo no entendía Como pues era la de payasito Aquí Vean Entonces pues La de payasito Ustedes van así Pero lo van sacando como así atrás Esto es como para que se te vea tu cachetito más Que tienes más cachetito puesto Así como Ya es que Sonríes y se te va a ver aquí la manzanita Así Ahí está Entonces ya nada más Lo único que podemos hacer Es agarrar un rubor en polvo Y uno más o menos Que le quede O el rubor de su preferencia Y es como que van a sellar Van a hacer lo mismo que hicieron Y luego ya Pueden arrastrar El producto Pero primero tienen como que sellar Lo que es Ahorita lo estoy poniendo fuerte Chicas Para que ustedes vean más o menos Eh Porque es como que No tiene mucha 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 Este Pigmentación Vean Lo sacan Hacia afuera Entonces cuando yo empecé Pues yo nomás lo ponía Aquí en la posición Que de aquí Como de Payasito Pero yo nomás así Entonces vean Como se mira Como una bolita Y así andaba Chicas Por la vida Pero luego ya Poquito a poquito Compresto Veía más y más videos Y me les quedaba viendo Créanme que el rubor Fue lo Lo que me costó Tanto Tanto Aprender Entonces luego ya miré Que le hacían hacia atrás Y ya Dije yo Órale O sea que va desvanecido Para acá Va No va nada más aquí Sino va acá Entonces vean Ya se ve Como así El rostro Pero a la vez Se me mira mi cachetito Entonces Ese depende de tu decisión Depende de tu tipo de rostro Que tú tienes que buscar Yo a veces Cuando no sé algo Chicas Yo siempre lo hago Y el que me gusta más Es el que elijo Y muchas veces Elijo al otro Y el otro El chiste es de cambiarle Yo siento que ya en estos tiempos Ya es más de Como a ti te guste Y antes era no Es como tú O sea Como va tu rostro Como va Pero muchas veces A lo mejor no va con tu rostro Pero tú te sientes bien así Y dices Yo así me siento bien A mí me vale Yo así lo voy a traer Y es válido Porque es muy tu gusto Entonces Yo ahorita Nomás les traigo Estas ideas Chicas El último Ya Que sería Sería Era como una W Aquí va Va la nariz Y Aquí va Así vean Como una mascarita Aquí así Y eso es para que te veas Como que chapeada Como con son Como sonrojada Y eso Igual volvemos a tallar con Con polvito Ya no más tallamos Y hacemos Se mira bastante Se mira bastante Por eso es Depende de como tú te sientas A más confortable Porque muchas veces Dices No yo no quiero esto Es demasiado No a mí me gusta Y vean Obviamente No se nota Muy acá Porque pues Me le falta la base Me falta el contorno Y ya de ahí Es como tú vas a decidir Cual estilo quieres Pero Yo quise Te darles Las tres maneras De que tú puedes aplicar El rubor En crema Si es que quieres usar O si es que te gusta El rubor en crema Y por qué rubor en crema Y no nada más en polvo Porque el rubor en crema Va a hacer que te dure Más tiempo Tu rubor en polvo Es por ejemplo Si tienes una fiesta Entonces necesitas Que tu maquillaje Permanezca ahí Más tiempo Que dure más tiempo Entonces Contorneas con crema Tu blush con crema Y luego ya Sellas con Con el polvo Pero si a ti No te gusta Por nada En el mundo mundial Mucho maquillaje Pues nada más Usas tu rubor En polvo Y haces Una de estas maneras Chicas A mí me encanta Bastante El rubor Me fascina Hay gente que no lo soporta Y no lo usa Pero como yo sí Y les digo Yo antes No sabía nada Empecé ahí Con mis Cachetitos De payaso Después Aprendí Solamente Con polvo Y después Con crema Chicas Y Me ha encantado Bastante Ustedes pueden usar Esponja Ustedes pueden usar Una brochita Como ustedes deseen Difuminar Pero yo Espero les haya gustado Este video Tan chiquitín Y pues Que les Este tip De como usar Tu rubor Es un video Muy chiquito Pero pienso Que está muy Bien Explicado Muy bien Puesto A la prueba Se podría decir Ustedes Déjenme en la cajita De comentarios Cuál es tu manera De aplicar tu rubor Si es que te gusta Usar rubor Y si prefieres El rubor En polvo O en crema Chicas Así que Pues muchas gracias Por estar aquí Conmigo Una vez más Ya saben Su amiga Janet Jiménez Se despide Y nos vemos Para la próxima Adiós Ah Si quieren ver El look final Vean el video anterior Porque ahí va a salir El look final Chicas Y si quieren Ver más contenido Recuerden Seguirme en mis redes sociales Ya saben Por aquí les va a aparecer Siempre andamos Súper súper activa Y hay veces Que no publico aquí Pero publico allá Así que Y pues Que Diosito Me los bendiga Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chik Chik ¡Gracias!